Sí les puedo informar que hemos detectado mayor número de personas en los puntos a comparación del primer ejercicio. Más allá del llamado que le hicimos a la población de que nos esperaran pacientemente en sus domicilios, conforme fuera avanzando el proceso, pues desde el día de ayer empezó a existir mucha afluencia de personas. Ayer por la noche recorrí algunos puntos y ya había un número determinado de personas.